Hoy 3 de julio, preparándonos para conmemorar esa gloriosa fecha donde finalmente hace 206 años pusimos la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Un día como hoy, el libertador Simón Bolívar lo dijo en claro desafío a quienes aún dudaban de iniciar esta gran gesta. Aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, preparándose para rendir homenaje a aquellos valientes que reunidos en el Congreso de 1811, el más antiguo de Latinoamérica por cierto, gritaron independencia absoluta. Hoy la Fuerza Armada está como la den, una sola, en rebeldía contra el imperialismo, en rebeldía contra la oligarquía y en rebeldía contra aquellos que quieren llenar de violencia a nuestra amada Venezuela. Los esperamos este 5 de julio, pueblo y Fuerza Armada unidos para siempre. Vacilar sería perdernos.